Creo que durante todo este tiempo que llevo hablando de Belladueñas, nunca pensé decir esto. Y es que, sí, parece ser que los fans de Belladueñas quieren cerrar mi canal para siempre. Pues parece que literalmente, después de haber hecho una saga completa sobre esta TikToker, sus seguidores me detestan en lo absoluto. Eres feo y por eso no deberías insultar a mi diosa Belladueñas. Ok, está bien. Sin duda, les recomiendo que se queden hasta el final de este video, porque hoy estaremos leyendo los peores comentarios que dejan los fans de Belladueñas en mi canal. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También quiero recordarles que pueden ir a seguirme a mi cuenta de Instagram para que estén al pendiente de cuando subo nuevo video y cuando estoy en stream. También quiero añadir que todas las personas que se suscriban a este canal, están apoyando de que mis gatos puedan seguir comiendo. Puta, qué rico, eh. Sí, amigos, lastimosamente parece ser que los fans de Belladueñas me detestan por completo y quieren terminar cerrando mi canal. Y es que para serles honesto, no entiendo la razón por la cual estas personas están odiándome en este momento. No sé si es porque hice uno, dos, tres, cuatro, bueno, no sé cuántos videos hice de Belladueñas. Pero creo que no es razón suficiente para que terminen odiándome. Oigan, es una broma, pueden odiarme todo lo que quieran. Pues igual al final del día, gracias a eso, es que sigo haciendo videos. Y es que revisando los comentarios que me habían dejado en mis últimos videos hablando de Belladueñas, me di cuenta que muchas personas estaban defendiéndola y creyéndole el espectáculo que estaba haciendo. ¿Eres tonto o que no estás viendo que está poseída por un fantasma que dice ser su amiga? Para las personas que me estaban preguntando que por qué estaba aclarando que evidentemente lo que estaba haciendo esta TikToker era falso, bueno, creo que ahí tienen la respuesta. Y es que aunque parezca bastante difícil de creer el hecho de que existan personas que realmente le crean a esta TikToker que está poseída, créanme que en el fondo esas personas sí existen. Y de hecho, son muchísimas. Hey boludo, ¿por qué criticas a todos? Bueno, querido amigo Hugo, la respuesta es súper sencilla, pues es a lo que me dedico. Y también cómo puedes tener los huevos tan grandes de literalmente decirme que no critica a Belladueñas cuando evidentemente es la chica que más mentiras dice en internet. Creería si estuviera criticando a una persona que no se lo merece. Pero es una chica que le miente a todos sus seguidores. Mira, creo que no deberías estarme reclamando a mí de por qué critico a ciertas personas, sino más bien deberías estarle diciendo a esas personas que no sigan haciendo tonterías en internet para que no sean criticadas. Eres un payaso patético y envidioso, haciendo leña del árbol caído, das lástima, eres más feo que un carro por debajo, por eso envidias. Les puedo jurar que esta chica en su vida va a volver a decir groserías, pues parece ser que todas las que tenía las utilizó conmigo. Mira, puedo entender que sea feo y todo lo que tú quieras, pero el que me digas que estoy envidiando a una chica que está literalmente mintiéndole a sus seguidores para conseguir un poco más de fama, creo que realmente eso no va conmigo. Y es que lastimosamente, aunque para algunas personas sea bastante difícil de creer, Belladueñas es una tiktoker que evidentemente le está mintiendo a sus seguidores. Pues cada día salen más y más pruebas que demuestran que esta chica literalmente lo único que está haciendo es mintiéndole a sus seguidores. Como por ejemplo con lo último que hizo, que fue cortar su cabello. Y digo su cabello entre muchas comillas porque les puedo asegurar que no es su cabello real. Pues si se fijan en estos fragmentos que saqué de sus propios videos, se van a dar cuenta de que el color que tiene en un video no coincide con el que tiene en el otro. Y probablemente muchas personas me digan que es un montaje o que en un video tiene más luz que en el otro, pero es que literalmente si se van a ver cualquier tipo de video que esta chica tenga en su cuenta de TikTok, se van a dar cuenta de que ningún video coincide con el color del cabello que supuestamente se está cortando. Y si no me creen, pues vayan a verlo ustedes mismos. Mira ignorante, existen posesiones de demonios, de alta jerarquía y también hay posesiones de espíritus de bajo astral. Que no te deforman la cara como en las películas y como en algunos casos. Le hicieron brujería y la posee un espíritu enviado para que no tenga paz. Después de destruir su carrera, su belleza y su salud, todo esto para llevar su alma atormentada al infierno en México. Ahí sí que hay brujos y brujas. Supongo que esta chica literalmente tiene que vivir con Belladueñas como para saber toda esa información. Porque ya me dirás tú, ¿de dónde carajo sacó tremenda biblia para explicarme que Belladueñas no le estaba mintiendo a sus seguidores? Y es que de todo esto hay una cosa que realmente me molesta bastante. Y es el hecho de que esta chica se esté aprovechando de la vulnerabilidad de sus seguidores para conseguir un poco de fama y seguir llamando la atención. Pues puedo entender que estás utilizando estrategias traviesas como por ejemplo yo o subir 5 videos de una persona para conseguir seguidores y aumentar un poco de números. Pero creo que lo que está haciendo esta chica es totalmente injustificable. Pues está haciendo pasar una situación bastante delicada que es la salud mental como algo realmente propio. Está jugando a estar loquita poseída para luego decir que necesita ayuda. Muchas gracias porque... Ahora tengo muchos amigos. ¡Es locura! Ahora tengo muchos amigos. Eh, ¿en serio hay personas que están defendiendo esto? De verdad no me puedo creer que existan personas que estén defendiendo a una chica que literalmente está jugando con la salud mental para que sus seguidores más pequeños se sientan vulnerables a lo que está diciendo y terminen generando preocupación en la plataforma. Es más que obvio que esta chica lo único que está haciendo es aprovechándose de la poca credibilidad que todavía tiene en internet. Aprovechándose de esa gente que todavía cree que esta chica cualquier cosa que diga en internet es completamente cierta. Algo que hace poco descubrí y que me llamó bastante la atención era de que en la mayoría de los videos de esta chica muchísimas personas se preguntaban quién era la persona encargada de hacer los likes y subir los videos de TikTok que esta chica estaba subiendo. Y aunque no lo crean, esta duda se terminó resolviendo. Pues parecía ser que el hermano de Belladueñas era el encargado de grabar a esta chica cuando estuviera poseída. Ah, pues yo soy... No soy TikToker ni nada por el estilo. Pero ella pues se sentía muy a gusto haciendo los videos y todo. Después, como quiera, la medio criticaban y le decían Oye, pues ya se te acaban las ideas. Que no sé qué. Y cambió un poquito la temática a cosas como tipo comedia, cosas de risa. Y pues se la pasaba muy bien, ¿verdad? Haciendo los videos y todo. Y pues... También seguían ahí criticando, criticando. Supuestamente este chico es el hermano de Belladueñas y parece ser que es el encargado de grabar a esta chica cuando está poseída. Literalmente se preocupa tanto por su hermana que dice que no es TikToker y que no le gusta el mundo de la creación de contenido. Pero se crea una cuenta de TikTok nada más para explicarle a la gente que es el hermano de Belladueñas y que Belladueñas está poseída. Mira, la verdad no sé si esta cuenta de TikTok es realmente del verdadero hermano de Belladueñas, pero de ser así me parece bastante bajo. Pues no, que estás súper preocupado por tu hermana y no quieres que le pase absolutamente nada malo. Otra cosa que realmente no entiendo y está todo el tiempo en mi cabeza es cómo carajo puedes grabar a tu hermana poseída y ni siquiera intentar ayudarla. Amigo, literalmente Belladueñas está bajando las escaleras toda poseída y parece ser que la única preocupación que tiene la persona que está grabando es encontrar el ángulo perfecto. Dale, muévete así el cabello como para que parezcas más poseída. Sí, así, dale, dale, dale. Ahora sonidos, sonidos de tortuga gimiendo. Perfecto, perfecto, mira. Perfecto. Una de dos. O esta persona no es el hermano de Belladueñas o realmente su salud mental le importa un carajo. Si verdaderamente te preocuparas por tu hermana y quisieras que no le pasara nada malo no la dejarías hacer este tipo de contenido en internet. Por lo menos tú, como una persona cuerda, no dejarías que tu hermana siga dañando más su imagen de lo que ya la ha dañado. Pero no, parece ser que para este chico la forma verdaderamente de ayudarla es grabándola mientras está haciendo este tipo de cosas en internet. Sin duda alguna, esta chica se gana la corona. es mentirosa de todo internet. Y créanme que de todo esto, lo único que espero es que salga a dar declaraciones diciendo que lo hizo por una muy buena razón. Porque honestamente, creo que la forma en la que está dañando su imagen en este momento no va a ser para nada saludable en un futuro. Pero sin lugar a dudas, si de todo esto pudiera sacar algo, sacaría un consejo. Y es que el consejo que nos deja Belladueñas es que no nos obsesionemos con los números en internet. Literalmente podemos terminar poseídos. No siento más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Belladueñas, por favor detente ya. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre, no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau 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 chau. Gracias por ver el video.